Este es mi armario de cuerpo entero. Pude ver todo de principio a fin y fue una experiencia realmente increíble ser parte de toda la construcción. Yo soy Gato. Esta es mi furgoneta Bowie y ven a hacer un recorrido por mi furgoneta. Así que bienvenido adentro. Esta es mi hermosa cocina. Está hecha de madera de pino machiembrada y con acento de nogal. Así que esta encimera que compré en Home Depot, lo creas o no, es un hallazgo bastante divertido. Estuve entrando y saliendo de allí durante meses y al azar vi un par de estos. No es realmente un borde en vivo, pero es lo más cercano al borde en vivo que puede obtener en Home Depot. Este azulejo es de mosaico de mercurio, es verde azulado. Es un azulejo real que puse, puse a tierra y corté. Esa es probablemente una de las cosas en la furgoneta en las que contribuí y de las que estoy muy orgulloso. La construcción de mi camioneta en realidad fue construida por Shane con conversiones de Dogwood, pero yo estaba allí ayudándolo en el proceso. Así que pude ver todo de principio a fin y fue una experiencia realmente increíble ser parte de toda la construcción. El tamaño perfecto de mi fregadero no obtendría otro tamaño honestamente. Entonces, el 20x21 y se subió a Amazon, viene con su propio tendedero para distraer. Eso es realmente útil. Mi calentador de agua aquí abajo tiene 4 galones. Obtuve un calentador de agua principalmente porque voy a convertirlo en una ducha al aire libre con un extensor para salir. No tengo ducha en la furgoneta. Mi nevera es una isoterma. Me gusta. Un 8 de 10 para ser honesto, si tuviera que comprar otro, obtendría el mismo tamaño pero una marca diferente porque ni siquiera puedo meter una pequeña cosa de helado en el pequeño congelador. Así que esta es mi pequeña estación de carga, mi pequeña tarde. Estos son básicamente los únicos enchufes que tengo en esta camioneta en realidad. A los que tengo acceso, así que prácticamente los uso para cargar mi computadora portátil y cualquier otra cosa que necesite cargar va justo allí. Principalmente uso puertos USB. Tengo puertos USB allí y luego como sobre mi cama. Entonces USB. Los cargadores para casi todo lo que puedo obtener son donde me gusta pararme, pero trabajo en la carretera a tiempo completo, así que definitivamente necesitaba al menos dos puntos de venta regulares y es más que suficiente. Realmente no encuentro que necesite nada más que eso. Así que esta es mi parte favorita de mi cocina. Es mi pequeño rincón de flores. Solía tener plantas aquí que no habían sobrevivido a la temporada, pero las replantaré y lo intentaremos de nuevo. Así que tengo mis artículos de tocador en este gabinete, sabes que hay jabón y todas esas pequeñas cosas. Y luego, en mi otro gabinete hay más como mi pequeña barra de desayuno para café y cosas así. Entonces, para cocinar, tengo mi estufa, tengo una estufa de propano de un solo quemador que uso. Actualmente está en la parte de atrás porque normalmente solo lo uso cuando estoy afuera. Puedo dejarlo caer aquí y lo he hecho antes, pero, sinceramente, me preocupé un poco con la madera. Personalmente, sé que la gente lo hace todo el tiempo y cocinan y están bien. Pero ya sabes, para mi propia tranquilidad, solo lo uso cuando estoy afuera. Realmente no cocino tanto. Tal vez cocine como una o dos veces por semana y luego solo prepare la comida y luego termino porque es una molestia y no puedo seguir aquí. Así que cocina mínima. He estado en el camino por poco más de un año. Comencé a principios de 2022 y lo construí en aproximadamente tres meses y cuando digo yo me refiero a Shane con conversiones de Dogwood. Estuve con él durante el proceso, así que lo diseñé y él creó, construyó mi, dio vida a mi diseño con mi camioneta y esta camioneta es una Ram ProMaster 2500-2018 y es la versión normal no extendida. Lo compré con poco menos de 50.000 millas. Fue bastante bueno. Fue un poco difícil de encontrar. De hecho, quería el 136 cuando lo compré, pero no había muchas opciones disponibles, así que terminé comprando este más largo y, sinceramente, estoy muy feliz de haber optado por la versión más larga que creo que podría hacer. He hecho que el 136 funcione, pero ahora que tengo esta cantidad de espacio es agradable siempre que tengas, conoces literalmente a cualquiera que se quede contigo, así que me gusta mucho. Este es mi bebé. Este es mi armario de cuerpo entero que es más que suficiente espacio. Cuando me mudé por primera vez a la camioneta, tenía todo completamente lleno hasta los topes porque no sabía lo que iba a necesitar y lo que quería, ya que tenía que viajar y deshacerme de muchas cosas. Realmente me limité a lo esencial, ya sabes, algunas camisetas, algunos tops, mochilas y zapatos, y eso es todo. Y hasta donde saben, las bisagras y todo lo que tengo solo tengo con este velcro y este es un velcro que usé en toda la camioneta para mantenerlo cerca, lo obtuve de Home Depot, también lo tienen en Target, pero este es el velcro resistente para que sea igual en ambos lados. Ese es el que quieres conseguir si lo estás buscando. Entonces, ya sabes, si estás buscando una opción económica y no quieres perforar nada de velcro. Así que debajo de mi cama tengo un poco de almacenamiento extra. Solía hacer un paso para mi asiento de comedor, pero desde entonces cambié a una cama fija, así que ya no lo uso así. Mi constructor me advirtió que probablemente no debería tener un comedor debido a la molestia y no escuché y debería haberlo hecho, pero aquí estamos. Así que sí, debajo de la cama tenemos mi calentador, así que esta es probablemente una de mis cosas favoritas en una camioneta. No es un calentador de diésel, es un calentador de gas, por lo que está conectado a mi tanque de gas y funciona fabulosamente. No tengo que tener combustible diésel extra mezclado aquí. Me encanta. Es lo mejor y sí, voy a tener un área de zapatos debajo y eso es todo, así que simplemente arrojaré algunas cosas allí. Realmente no hay nada que lo retenga. He estado considerando poner algo como un arredo o algo así, pero a partir de ahora es solo un espacio vacío. Así que este es el inodoro de mi baño. Asientos para invitados. Así que este es mi inodoro de descarga en seco la veo y se desliza como un tobogán pesado para que no se doble ni nada por el estilo y se traba en su lugar cuando está apagado, así que cuando está en modo de descarga en seco y se carga y todo eso. Eso es todo lo que haces, simplemente presiona este botón y absorbe todo. Tengo algunos cargos extra como cartuchos. Otra cosa, obtienes alrededor de 15 descargas, pero cambié la descarga seca por las cajas de arena para gatos glorificadas porque la primera vez que estaba en el camino lo estaba usando. Lo sabes tal como es y descubrí que sabes que 50 flash no es mucho. Así que me quedé sin él, me quedé sin los cartuchos bastante rápido y otra vez estando en el camino, tener que pedirlos en Amazon simplemente no era muy práctico. Así que terminé convirtiéndolo en un gatito glorificado caja de arena así. Eso es lo que es ahora. Es solo una bolsa de basura y acabo de poner arena para gatos en ella y no la he usado, que es lo que les estoy mostrando, así que quiero decir, como ya saben, recientemente. Así que esta es mi cama. Es una reina corta que es lo que tienen la mayoría de los RVs. Así que básicamente corté la cabeza de allí. Así que tiene algo de espacio en los lados. Es un colchón de 10 pulgadas que es un poco excesivo, pero lo que sucedió fue que tenía un colchón de 6 pulgadas que recomiendo. Creo que fue muy cómodo en más que suficiente. Dejé mi camioneta sentada, tengo moho en la cama y luego básicamente tuve que encontrar un colchón rápidamente. Así que terminé comprando este en realidad al costado de la carretera en Los Ángeles y no fue tan incompleto como suena. Porque estaba envuelto en plástico y lo revisamos y está bien. La única razón por la que digo que 10 pulgadas es un poco exagerado es por lo cerca que estoy del techo. Así que en realidad he tenido amigos sentados aquí mientras yo conducía y casi se desmayan porque sabes que cualquier bache lo vas a golpear. Entonces, en la parte de atrás tengo dos pequeñas lámparas de lectura y tienen USB conectados a ellas. Entonces, uno de ellos se usa ahora para este ventilador que compré en algún lugar de Portland. Ha sido una de mis cosas favoritas que he encontrado desde que estaba en la camioneta porque no tengo un ventilador de techo, no tengo un ventilador de aire máximo como la mayoría de la gente sabe que no tengo ningún animal. Así que fue una de esas cosas en las que simplemente acepté el compromiso de no tener uno y tener un tragaluz en su lugar. Esa es probablemente una de mis cosas favoritas en la camioneta porque por la noche puedo simplemente sentarme allí y literalmente mirar las estrellas. Es muy agradable y relajante y además no tengo ventanas en mi furgoneta. Esta es mi única fuente de luz y elegí hacer eso principalmente porque soy una mujer sola en el camino y es mi primera experiencia en la vida de una camioneta. Cuando empecé, estaba realmente preocupado por las ventanas y me gustaba que la gente supiera que estoy aquí solo, así que opté por no tener ventanas y no me arrepiento. Sin embargo, me dejo la opción de poner ventanas en mis puertas traseras y en mi puerta corredera. Así que dejé el metal desnudo a esos dos, así que si alguna vez realmente quise hacerlo en el futuro, puedo cortarlos y ponerles ventanas y probablemente pondré una ventana en mi puerta corrediza, pero eso es para ti. No puedo recomendar esas luces de lectura lo suficiente. Es realmente bueno poder cargar tu teléfono por la noche y no tener que preocuparte por levantarte para cargarlo o algo por el estilo. También puedo acceder a mis sistemas eléctricos como mi calentador y mi inversor desde mi cama. Prácticamente puedo despertarme, encender algunas cosas y ponerme a trabajar sin siquiera tener que levantarme de la cama. Probablemente sea una de mis cosas favoritas, especialmente por tener mi tragaluz justo aquí. Quería vivir en una camioneta y recién salido de la escuela secundaria, esa era mi meta, sueño y visión. Después de la escuela secundaria, iba a comprar una camioneta y hacer lo que fuera, ya fuera ir a la universidad o conseguir un trabajo. Terminé yendo completamente a distancia porque llegó la pandemia y me despidieron. Entonces, cuando me despidieron al comienzo de la pandemia a principios de 2020. Básicamente, tomé a los clientes con los que estaba trabajando para construir sus sitios web y tratar de hacer eso como algo de tiempo completo. De hecho, contacté a Shane, quien construyó mi camioneta. Le envié un mensaje directo y le pregunté si quería, ya sabes, un sitio web para su negocio porque vi una de sus giras y estaba hablando sobre cómo estaba comenzando y esto y aquello. Y de todos modos, así es como conocí a mi constructor y cómo comenzó toda esa relación. Y así comencé a conseguir algunos clientes en las redes sociales. Tenía un par de personas para las que construí sitios web que también querían saber si podía ayudarlos con eso y luego eso realmente despegó. Entonces, la mayor parte de mi trabajo durante la pandemia, de 2020 a 2022, fue principalmente gestión de redes sociales. Así que esta es la parte trasera de mi camioneta. Tengo mi sistema eléctrico de este lado. Tengo mi agua de este lado. Tengo 30 galones de agua del grifo disponibles y tengo otra jarra de 5 galones que uso para beber. Así que esas son dos cosas separadas. No tengo filtro ni nada en esto. Y una de las cosas que hice que realmente me gusta porque no veo tanta gente con él es una entrada de agua exterior y tiene un candado. Eso es realmente útil. Mucha gente suele ponerlo aquí, así que hay que abrir la puerta, pero luego esto se moja y todo eso. Así que me gusta mucho. Es muy conveniente y realmente no he tenido problemas para encontrar agua por eso. Es ya sabes, mucho más sigiloso. Puedo simplemente tirar hacia arriba, desbloquear la entrada de agua y luego simplemente llenar y listo. No tengo que mostrar todo esto al mundo. Definitivamente recomiendo obtener una fuente de luz para el maletero porque cuando es de noche necesitas agarrar algo de aquí abajo. Es bueno tener esto es esencialmente como mi cocina al aire libre. Entonces esto es todo como mi parrilla y tengo mi mesa, mis hamacas, mis sillas. Esto estaba repleto hasta las branquias antes y realmente lo reduje a lo esencial. Y esto es lo que me queda, este es mi sistema eléctrico. Esta es mi centralita. Tuve que venir aquí varias veces para que me gustara, ya sabes, sacar algunas cosas como que mi bomba de agua estaba siendo rara una vez, así que tengo que entrar aquí y sacarla. Una de las cosas buenas de ser parte de la compilación es que sé que hace lo que mencioné. Trabajo en la carretera. Este es mi sistema wifi que compré en Cradle Point. Tiene acceso a dos tarjetas SIM pero solo tengo una por ahora y ha estado bien. Entonces, mi sistema eléctrico a 400 amperios por hora de baterías nacidas de la batalla que se conecta a un panel solar de 400 vatios de energía solar de recolección de luz. Todo lo demás es Big Tron que está conectado por dentro. Así que ha sido fabuloso. No se pueden decir suficientes cosas buenas al respecto. No he tenido ningún problema en absoluto. No he tenido ningún problema con quedarme sin energía. Tengo el pequeño monitor para que pueda ver lo cerca que me estoy acercando. También tengo la aplicación. Quiero decir que me encanta la tecnología, así que realmente gasté el dinero en ella. Si tuviera algún consejo que darle a alguien que estaba comenzando en la vida de una camioneta o a una versión más joven de mí, por ejemplo, definitivamente diría que las dos cosas en las que enfocarse serían encontrar trabajo, ya sabes, y luego encontrar una comunidad. Punto. Entonces, con el trabajo, creo que he visto dos opciones muy comunes con personas que usan cualquiera de las dos. La gente trabaja mucho antes de entrar en la vida de la furgoneta y tienen una gran cantidad de ahorros y luego esencialmente, ya sabes, dejan su trabajo y luego se van a la vida de la furgoneta con los ahorros y luego simplemente se van. Eso. Personalmente, no quería hacer eso solo porque no quería que me rondara por la cabeza la idea de que es como una reserva cada vez menor que tenía. Así que estaba realmente concentrado en encontrar un trabajo que pudiera hacer en la carretera a tiempo completo. Así que encontrar trabajo remoto y establecerlo antes de emprender el camino fue muy importante para mí. Esa es también la razón por la que invertí tanto en un sistema eléctrico realmente sólido. En segundo lugar, sería encontrar una comunidad antes de salir a la carretera. Hay muchos grupos de Facebook realmente buenos a los que puedes unirte y una de las cosas sobre la vida en furgoneta y lo increíble de la comunidad es que una vez que ingresas a algunos bolsillos o conoces a algunas personas, encontrarás que como en la red de personas a las que estás expuesto es exponencial, por lo que puedes encontrarme en Instagram. Mi nombre es Katis Camper y tengo todos mis enlaces sociales allí. También estoy en Facebook y YouTube y TikTok que podéis encontrar de todo desde mi cuenta de Instagram. De todos modos, todo está bajo en Katis Camper y también puedes encontrar mi cuenta comercial en mi Katis Camper. Así que mi negocio está en Daisy Daily Co., por lo que si necesita algún sitio web o si está interesado en aprender un poco más sobre UGC, sé que es relativamente nuevo. Algunas personas no saben mucho acerca de esto y están más felices de poder ayudar. Pero sí, gracias por acompañarme en mi recorrido en camioneta. Muchas gracias por mirar y si me sigues, asegúrate de decirme que me encontraste en pequeños recorridos por el hogar y definitivamente te seguiré y sí, te veré tal vez en el camino.